Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un vídeo más de PES 2018 y hoy les traigo un nuevo Ball Opening con lo que serían las leyendas del Inter y del Milan. El Inter, uno de mis equipos favoritos, de hecho, pues junto al Real Madrid y al Chelsea son mis tres equipos favoritos de Europa, por decirlo así, los que más me gustan. Y bueno, pues hay jugadores muy interesantes, en especial aquí en ambos representantes, como podrán ver, pues aquí está el Pupi Zanetti, a ver si logramos conseguir alguna de estas leyendas ya que en el representante de Johan Cruyff no lo pudimos conseguir, pues a ver si aquí hay mejor suerte. Me gustaría un portero, soy fanático, o fan mejor dicho, de Toldo, me gusta mucho este portero, la verdad es que pues era muy bueno y aquí lo han puesto con 85 de media, está bastante bien, creo que se asimila bastante a lo que era él cuando jugaba en el Inter y bueno, yo soy de ese tiempo cuando estaban todas estas leyendas o estos jugadores del Inter, Stankovic, Adriano, cuando jugaba Ibrahimovic en el Inter, bueno, cuando estaba el Pupi Zanetti, cambiazos, el Indicito Solari, bueno, era un pedazo de equipo el Inter, de hecho, llegó a ganar cinco escudetos consecutivos, lo cual es una pasada. Y bien, aquí están también las leyendas del Milan, donde está el que destaca sobre todos en ambos representantes lo que sería Paolo Maldini, pedazo de crack, increíble, la verdad es que este jugador, la verdad es que el padre también fue un jugadorazo, nadie creyó que pudiese llegar a igualar lo que hizo su padre, pero incluso llegó a superarlo y es una pasada, yo creo que de las mejores leyendas que hay por el momento y sin duda, si se fijan, yo creo que es el mejor central, ya que tiene 89 de media, yo creo que no hay ningún central que lo supere en cuanto a media, y bueno, pues hay otras también, ¿qué otras hay? ¿acaso? Ah, está Ruth Gulli también, aquí me he puesto a los desgraciados que yo me desconcentro, ya saben, aquí está Ruth Gulli, este jugador sí no tuve el placer de verlo jugar, a lo que fue Maldini sí, cuando estaba con Nesta, Dida, Shevchenko, no sé si recordarán a Shevchenko, pero era una brutalidad de delantero, un equipazo el que ya tenía ese Milan, entonces, y estaba Kaká también recién llegando al equipo, muy jovencito, era una brutalidad del único jugador que logró ganar un balón de oro en la era Messi, Cristiano Ronaldo, y bueno, ahora sí, Jaquín, tengo unos saludos rapiditos, en esta ocasión los saludos son para Edu Peña, para Roy Ay y para Harry Parra, así que ahí están los saludos del día de hoy, o Harry Porra, perdón, es Harry Porra, y bueno, vamos a ver si abrimos unos cuantos baloncitos, tengo para 11 tiradas, tengo los dos gratis que los gané en el desafío, versus con, he farmeado en el cooperativo, la verdad es que ahí consigo muchos GPs, porque gano bastantes partidos y me dan casi 4000 GPs, quizás hago un video mostrándoles el método de farmeo que uso en el cooperativo yo, porque muchos me lo han pedido, y esta que es gratis la vamos a presentar en 321, ya carajo, a ver si hay suerte en esta nivel 1, se viene balón plateado, vamos a hacer 11 tiradas en este ball opening, ya que pues, eso tengo espacio para 11 jugadores, y nos toca quién es este, Renato, 69 de media, bien, estos jugadores yo los uso en el cooperativo, los pongo en el banquillo, porque pues obviamente, pues, están en media baja, perdón, y creo que voy a hacer un video para mostrarles cómo farmeo en el cooperativo, porque muchos me lo han pedido, pasamos ahora con la leyenda del Milan, creo que es esta, no estoy muy seguro, a ver, bola gratis, todavía no he hecho el desafío online, que si ganas son 10.000 GPs que te dan, así que pues está bastante bien, presionémosle ya, vamos, vamos a ver qué se viene aquí, en esta bola gratis, balón plateado, bueno, ya saben que estas bolas, al ser gratis, pues no duele tanto, que sean bolas plateadas, y nos ha tocado lo que sería, Burks, 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 Santo, ese que onice el nombre, decirlo, 71 de media, y es que yo creo que este jugador, yo ya lo tenía, por el amor de Dios, pero qué está pasando, es que es increíble, miembros de My Club, pasamos con las siguientes, que es lo de la P Selection, revienta a los representantes por el mundo, vamos a abrir 11 creo el día de hoy, vamos a ir abriendo 1 y 1, vamos ahora con la del Inter, ahora sí empezamos a pagar con GPs ya, 120.000 GPs tengo, bastantes, la verdad es que como les digo, en el cooperativo se farmea muy bien, yo los jugadores estos plateados los voy usando ahí, presionémosle ya, y bueno, pues como podrán ver, me viene de maravilla, hago muchos GPs, Santo Dios, balón plateado, y así al mismo tiempo juego, y se divierte bastante uno, y bien, nos ha salido un balón plateado, quién es este, Ranokia, bueno, para el cooperativo, me viene de maravilla, miembros de My Club, continuamos, ahora vamos con del Milan, interesante, este representante, hay muchos jugadores buenos, continuamos, a ver si nos toca una leyenda, Dios mío, sería increíble, voy a ir abriendo 1 y 1, porque la verdad es que pues si te va a tocar un balón negro, el porcentaje que tengas no importa, así que pues es cuestión de suerte, presionémosle ya, vamos a ver que se viene, Dios mío, y se pasa a balón dorado, no está mal, a ver que jugador hay, balón dorado, que ni siquiera me fijé, tiene movimiento, es un central parece, y nos ha tocado, ¿quién es este? Vitolo, si es Vitolo, extremo derecho, 84 de media, bastante bien, el Atlético de Madrid, pues interesante, jugador, el que nos ha tocado, tiene buena fuerza explosiva, control del balón, nada mal, vamos a ver su velocidad, tiene 82 de velocidad, no está nada mal Vitolo, así que pues miembros de My Club, continuamos, a lo que sí, ahora vamos con el del Inter, creo yo, si no me equivoco, santo Dios, perfecto, ahí está, y como que todos los días van a ganar 10.000 GPs, si juegas el desafío online y lo ganas, al parecer, así que pues por esa parte no está nada mal Konami, ese tipo de desafíos o de cosas es lo que motivan para poder seguir jugando al juego, porque imagínate, no podemos estar solo farmeando, lo que comenté en el video anterior, y nos toca otra plata increíble, Dios mío, lo que les decía yo en el video anterior, que pues no queremos pasarnos la vida farmeando, y ese tipo de desafíos así online, pues te motiva a seguir jugando, pero si este yo ya lo tenía, Dios mío, ¿por qué me vuelve a salir Rodrigo Cayo? Es increíble, es que me recuerdo por el nombre, que se llamaba Cayo, pues vas a los amigos de MyClub, que barbaridad, y que haces con la Pselection, si te vienen, se los ponen en los dos representantes, yo creo que vamos con el Inter ahora, o sea, no puedes hacer absolutamente nada, porque necesitas deshacerte de jugadores para ir consiguiendo nuevos, y bueno, te vuelven a aparecer aquí, presenémosle ya, y así pues se pierde muchos GPs, vamos, vamos, que viene un baloncito negro, no, un montón de platas, santo Dios, no me está gustando esto, este no fue el que jugó en el Madrid, pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que sí, ahora vamos con jugadores del Milan, leyendas del Milan, Ruth Gulli ahí o Maldini, pues yo quisiera Maldini, la verdad, bueno, yo creo que todos, aunque Ruth Gulli me gusta mucho, lo usaba en las leyendas del P2 Revolution Soccer 2017, el 2007, perdón, si más no recuerdo que tenías que ganar todas las copas para desbloquear las leyendas, presenémosle ya, en ese entonces no existía lo que sería el online, otra plata, Dios mío, qué mal va esto, y nos sale, quién es este otro jugador que ya lo tenía de delantero, lo usé mucho en el cooperativo, locadía, bueno, santo Dios, quién para saber que estos jugadores vienen y pues es que es mala suerte que te vuelvan a tocar, continuamos hasta que nos digan que ya no tenemos espacio y vamos a seguir abriendo, por favor, Dios mío, que salga algo interesante en este World Opening, que ya llevo varios, un par de World Opening sin que me salga nada bueno, presenémosle ya, vamos, vamos, se viene el baloncito negro, se pasó, se pasó, otra plata, no puede ser, por el amor de Dios, qué barbaridad, amén, Michael Merino, bueno, si es que yo ni sé de qué me toca ahora, yo creo que del Milan, qué barbaridad, amén, qué mal, continuamos, me quedan muy pocas tiradas ya, solo tenía espacio para nueve, para once, perdón, y no sé, ya hemos tirado varias, ponémosle ya, vamos, por favor, aquí está el baloncito negro, bien, una dorada, por lo menos, ya era hora, increíble, qué barbaridad, amén, vamos a ver qué jugador nos ha tocado, tengo que ver muy bien a qué jugadores despedir, porque si se fijan, me están volviendo salir algunos que ya tenía Trigueros, del Villarreal de España, pues miembros de McClough, ahora vamos con el del Inter, espero tener espacio, por favor, porque todavía tengo GPs, bien, perfecto, continuamos, uff, Dios mío, se me están acabando las posibilidades o las oportunidades, mejor dicho, pues vamos a presionarle ya, vamos, 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 que se viene el baloncito negro, otra dorada, bueno, nada mal, por lo menos conseguimos jugadores balones dorados, uff, portero, pie izquierdo, pues no lo sé, tengo a, uff, me sale Mandanda, no, en yema, en yema, no lo sé, teniendo a, ¿cómo se llama? Tengo a Allison y también tengo a Donnarumma, así que pues yo creo que Mandanda no, ve en yema, perdón, no sé por qué lo confundo, alcance reflejos, tiene muy buenos reflejos, bueno, ahí está, mi amor de McClough, continuamos ahora con el Milan, yo creo que es la última que me queda ya, y seguramente me he enredado todo aquí con las tiradas, bien, tenemos espacio para una más, si no me equivoco, por favor, tiene que ser la buena esta, se viene el baloncito negro, ay Dios mío, qué nervios, por favor, que sea balón negro, solo eso pido, perdónémosle ya, vamos a ver qué nos toca, qué nos toca, otra plata, qué doloroso, Dios mío, qué barbaridad, cómo me está costando yo, y bueno, bastantes delanteros, me han tocado, qué barbaridad, men, qué complicado que está esto, vamos a ver si tenemos espacio para una más, Inter, no hay espacio, Dios mío, increíble, no me la puedo creer, pues vamos a hacer espacio, bueno, ya estoy aquí de regreso, he hecho espacio para dos tiradas más, así que pues es todo lo que voy a tirar ya, porque pues lastimosamente no me ha salido nada increíble, qué barbaridad, ni siquiera un balón dorado interesante, una y una vamos a abrir, vamos con la del Milan y luego cerramos con la del Inter, por favor, ya las últimas dos tiradas no puede ser, qué lamentable, qué doloroso, que no te salga nada interesante, perdónémosle ya, vamos a ver si esta es la buena, se pasa el balón negro, claro que sí, y nos toca una plateada, por el amor de Dios, bien, vamos a cerrar con la del Inter entonces, y bueno, voy a tener que volver a farmear, lo bueno es que pues en el cooperativo pues te entretienes un poco más, no es tan aburrido, así que pues no está nada mal, la última tirada de este ball opening, y bueno, pues de antemano ya les deseo muchísima suerte a todos ustedes que van a hacer ball opening de estos representantes que estaban bastante interesantes, y espero que les salgan esos cracks que andan buscando, perdónémosle ya, y bueno, pues vamos a ver, cerramos con una plata, qué doloroso, Dios mío, qué barbaridad, bueno, lo hemos intentado una vez más, no me siento triste, porque pues por lo menos se ha hecho el intento decepcionado, pues qué se puede hacer, así es esto, la PSL nos revienta, nos sale un contención, me vuelve a pasar lo mismo prácticamente que en el ball opening anterior, que no me salió absolutamente nada, pero por lo menos ustedes pueden ver que hago el esfuerzo, el intento ahorrar los gps para gastármelos aquí prácticamente en nada, y bueno, este ha sido el video del día de hoy, no ha habido suerte, ya lo intentaremos en una próxima ocasión, y bueno, si les ha gustado, pues no olviden apoyarme con un like, suscríbanse al canal, si aún no lo están, así que muchas gracias por el video, cuídense mucho, adiós.